Jóvenes guantanameros han creado un acceso clandestino a Internet que es más barato y más fácil de usar que los puntos Wi-Fi de la compañía estatal Etexa. Underlight Guerra Blanco informa. Jóvenes guantanameros han creado redes clandestinas con acceso a Internet. El barrio sur, uno de los más poblados y con solo dos puntos Wi-Fi de acceso, es el beneficiado por estos emprendedores. Janiel Récord, uno de sus creadores, explicó a Martín Noticia. Son un equipo nano-station, son un equipo que el costo de ellos viene siendo sobre los 180, 200 CUC, que radica de ventas en La Habana, que ir a La Habana a comprarlo. Y así uno pone, por ejemplo, un equipo en diferentes lugares y uno va haciendo su conexión. La idea se extendió cuando decidieron probar una red Wi-Fi que tuviera incorporada el servicio Nauta que ofrece la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, para la conexión a Internet. Para mí, que vivo en un barrio bastante apartado, es muy útil porque cuando yo necesito cualquier tipo de información, puedo acceder a esta desde mi casa sin necesidad de trasladarme hasta el centro de la ciudad, al punto Wi-Fi de Etexa. Una mayor comodidad que dan la gente clandestinamente y así no tenemos que salir a una zona Wi-Fi a conectarnos. Podemos conectarnos a la hora que sea y tenemos Internet más barato y más lento. Además, estas conexiones particulares son más económicas porque la conexión de Etexa, tengo que pagar 2 CUC la hora, mientras que en la particular solo pago 5 CUC mensual. La iniciativa fue creada para dar entretenimiento a los vecinos y que ocuparan el tiempo en algo mejor que estar sentados en la esquina tomando ron o una bronca. En barrios como este, existen pocas computadoras, por lo que la red está limitada a pocas casas. Un nano, un M2 de Ubiquiti, eso por lo menos son alrededor de 2 kilómetros, hacia 3 kilómetros porque son de 16 a 24 de BI y son alrededor de esa distancia más o menos. El gran problema que tiene esta conexión particular es que es bastante lenta porque depende de la Wi-Fi de Texas que por sí es lenta. Existe el peligro de que el gobierno decomice los equipos que sostienen la red, como ya ha sucedido en La Habana y en Santiago de Cuba. El Internet está muy caro y ellos dan la facilidad de que con 5 dólares mensuales que tú te conectes el mes completo o cada vez que ellos se conecten. No estoy de acuerdo con eso, eso quitaría muchas comodidades que ellos han brindado que el gobierno no ha dado, hay que salir a Wi-Fi y todas esas cosas. Anderla Guerra Blanco para Martín Noticias. Anderla Guerra Blanco para Martín Noticias.